El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha informado de que la formación tiene previsto pedir en el próximo pleno del ente provincial la construcción del mercado gastronómico Sabor a Málaga en San Pedro Alcántara, comprometido ya hace seis años. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos los medios que asisten a la rueda de prensa que convocamos desde el PSOE. Bueno, hoy venimos un poco a hablar de varios incumplimientos que el Partido Popular durante una serie de años ha hecho con San Pedro y que siguen ahí en el cajón del olvido y vamos un poco a ir reclamándoles las cosas que ellos prometieron iban a hacer y no han hecho. Así, de primera me viene, aunque ahora Pepe va a completar uno más concretamente, me viene lo del tema de la noria, la famosa noria que iban a poner en el boulevard, que iba a ser también un aliciente para que la gente visite San Pedro. La noria quedó ahí en el olvido. También estaban con el tema de la promesa de la famosa estación de autobuses. Seguimos, en teoría decían que iban a dónde iba ahora, pero seguimos sin tener nada en concreto sobre la estación de autobuses. Y uno también que teníamos, que era del Partido Popular aquí en Marbella, y también del Partido de Diputación, el famoso también Mercado Gourmet. Pues esas son una serie de promesas que hicieron que no han cumplido y aquí estamos esperando y vamos a seguir reclamándoles de que lo que prometieron, pues que lo cumplan. Pues paso la palabra a Pepe Bernal, portavoz de Diputación de Málaga y del PSOE de aquí, y del Ayuntamiento de Marbella, que ya comentará las otras propuestas que tiene. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la asistida a esta convocatoria. Y por mi parte, tengo que agradecer al secretario general de los socialistas de San Pedro de Alcántara y a dos de mis concejalas o de las concejalas del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Marbella que están referenciadas justamente con San Pedro de Alcántara, como es Elena y como es Ana Isabel. Gracias. Ya lo he dicho, lo ha explicado muy bien Jerónimo, San Pedro es la población de los proyectos olvidados por parte del Partido Popular. Parece ser que el Partido Popular solo se acuerda de San Pedro de Alcántara cuando llega el momento de los anuncios y de las promesas de carácter electoralista. Algunas de ellas nunca nos las llegamos a creer. Y yo pienso que tampoco ningún sanpedreño ni ninguna sanpedreña se llegó a creer. Esos proyectos, algunos donde se tienen que gastar hasta un dinero para presentarlo, como el de la Gran Noria, como ha dicho Jerónimo, como el proyecto de la Gran Ciudad Deportiva con pistas de atletismo en la parcela que se recuperó de Roca, como otros proyectos de incentivación del bulevar, como tantas y tantas historias que terminan contando en materia de infraestructura el Partido Popular y que no cumple. Ni aquí ni cuando estuvieron en el Gobierno de España o cuando hicieron ese pacto atroz con Oción Sanpedreña, porque las otras cuestiones relacionadas también con el Gobierno de España, desde el tercer carril hasta los espigones y demás, eso solamente será una realidad, lo es en este momento, con un Gobierno del Partido Socialista en Madrid, porque todavía estamos esperando que alguna de esas obras significativas salieran adelante, ni siquiera se redactara el proyecto cuando gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy. Pero nosotros hoy, dentro de los incumplimientos del Partido Popular, queremos anunciar que el Partido Socialista, en la Diputación de Málaga, impulsado por el Partido Socialista en San Pedro de Alcántara, vamos a reivindicar una vez más una obra significativa e importante para San Pedro de Alcántara que conseguimos la subvención, el Partido Socialista en el Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, que no es otra que el Mercado Gourmet. El Mercado Gourmet sabor a Málaga, en el año 2015, con un Gobierno en Marbella y en San Pedro del Partido Socialista, se consiguió una subvención de 600.000 euros para que fuera una realidad en nuestra ciudad, para que fuera una realidad concretamente en San Pedro de Alcántara. 600.000 euros, se arrancó un proyecto, nosotros conseguimos un dinero que luego el Gobierno del Partido Popular, con noción sanpedreña, me tenéis que permitir que lo diga de esta manera, tiró ese dinero por la taza del váter. ¿Por qué tiró ese dinero por la taza del váter? Porque de esos 600.000 euros, el proyecto no se llevó a cabo, porque el Partido Popular ni quería entonces ni quiera ahora que San Pedro tenga un punto de encuentro relacionado con el mercado, en este caso con el mercado Gourmet, y con los productos que en todo momento siempre tengan una significación con San Pedro de Alcántara y los núcleos de población con los que tenemos relaciones, que son los núcleos de población que están alrededor de San Pedro de Alcántara. 600.000 euros que tuvo que devolver el Ayuntamiento de Marbella, 600.000 euros que recupera, que consigue el Partido Socialista en la alcaldía y que tiene que devolver el Partido Popular cuando llega la alcaldía. Devuelve completamente 503.400 euros, porque se gastaron 96.600 euros en un proyecto pretencioso que ni siquiera se ajustaba a lo que la normativa y la solicitud para conseguir la subvención obligaba. Por lo tanto, un proyecto de casi 100.000 euros que se tira a la basura, más de 500.000 euros, medio millón de euros, imaginaros todo lo que se podría hacer en San Pedro de Alcántara con medio millón de euros, que se tiene que devolver a Diputación, de un dinero que nosotros conseguimos, y 45.000 euros de intereses que también se le ha tenido que pagar a la Diputación, mientras el dinero estuvo en manos de nuestro Ayuntamiento y nunca se ejecutó esa obra. Por eso fue un compromiso que adquirió la Diputación de Málaga, gobernada por el Partido Popular, pero que la adquirió con un Gobierno socialista que en ese momento yo encabezaba como alcaldía. Compromiso que nosotros le vamos a seguir pidiendo a la Diputación de Málaga que cumpla con San Pedro de Alcántara. Independientemente de que el Gobierno municipal del Partido Popular, tanto en Marbella como en San Pedro, estén incapacitados para sacar adelante un proyecto de estas características, o simplemente se despreocupe y no quiera llevar a cabo una inversión como esta para San Pedro de Alcántara. A nosotros nos da igual. Si la señora Muñoz o el señor García no quieren invertir en San Pedro lo que le corresponde a San Pedro, a nosotros nos va a dar exactamente igual en términos municipales. Nosotros nos vamos a preocupar y a ocupar en otras instituciones. Y por eso os anunciamos que el Partido Socialista va a llevar a la Diputación de Málaga una moción expresa para que el compromiso adquirido conmigo como alcalde de esos 600.000 euros que la señora Muñoz tuvo que devolver porque no quisieron hacer esa obra significativa en San Pedro de Alcántara, se vuelva a contemplar en los presupuestos de la Diputación del año 2023 y que haya el mismo compromiso expreso en el Pleno de la Diputación de Málaga en estos días para que ese mercado gourmet sea una realidad. Fijaros, el mercado gourmet significa puestos de trabajo, significa estimulación de la economía alrededor del sitio donde se vaya a poner, significa imagen importante y potente para San Pedro de Alcántara. Significa también una identidad del municipio con unos productos principalmente gastronómicos que se venden, pero que también se importan como imagen relacionada con ese San Pedro de Alcántara que tiene una historia unida, por ejemplo, a la agricultura e incluso a la pesca. Significa invertir en San Pedro de Alcántara, invertir además algo que ya tuvimos y que el Partido Popular, lo vuelvo a repetir, le dio igual a tirarlo por la taza del bate y después tirar de la cisterna. Por lo tanto, nosotros, comprometidos con los sanpedreños y con la sanpedreña, que es con los únicos con los que llegamos a un pacto cierto, vamos a llevar nuevamente desde el Partido Socialista de la provincia de Málaga a la Diputación, de que exista el compromiso y se contemplen los presupuestos, 600.000 euros para que tenga Marbella, en este caso específicamente en San Pedro de Alcántara, el mercado gourmet que todas las grandes poblaciones de esta provincia tienen y que aquí no está, porque el Partido Popular, la señora Muñoz y el señor García, prefirió devolver el dinero que los socialistas conseguimos antes de darle una oportunidad económica y un lugar referencial para San Pedro de Alcántara como ese mercado gourmet. Y en otro orden de cosas, me tenéis que permitir, a nivel provincial, que como Partido Socialista de Andalucía, os traslade el descontento, no en nombre de los socialistas solamente, sino en nombre de la absoluta mayoría de los andaluces y de las andaluzas, cuando hemos conocido que la famosa política fiscal de rebaja o de supresión de impuestos del Partido Popular era suprimirle los impuestos a los millonarios y a los multimillonarios de Andalucía. Nos parece indecente que esas sean las políticas de la derecha contagiadas por la extrema derecha en nuestra tierra, una tierra que se basa siempre en el principio de la solidaridad, de que aquellos que más tienen tienen que ayudar a los que menos tienen y que los que menos tienen tienen que tener la oportunidad de poder lograr una igualdad de oportunidades y para eso, para darme toda la redundancia que digo, existe un gobierno de bienestar como el que se había planteado durante tantos años en Andalucía, para la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, en el social y en el económico. Sin embargo, ahora el gobierno de la derecha ya sabemos de los que se preocupa, claro, dicen que bajan impuestos, hasta los suprimen, pero se los suprimen no a los más ricos, no, a los millonarios directamente. Vamos a perder los andaluces y las andaluzas unos ingresos equiparables a unos 100 millones de euros. La última referencia, 93 millones de euros. Unos ingresos de aproximadamente 20.000 personas no llegan, que son los más ricos de Andalucía. Millonarios, millonarios a los que se les va de media, perdonad, unos 4.500 euros al año. Es una cifra ridícula para un millonario, pero es una cifra importante para los andaluces y las andaluzas. Y ahora yo he trasladado una pregunta al gobierno de Moreno Bonilla, que es la misma pregunta que me hace a mí la gente en la calle. Si los millonarios, todos juntos, no pagan ese impuesto que equivale a 93 millones de euros, esos 93 millones de euros solamente tienen, para que no repercuta su déficit en nuestra comunidad autónoma, solo tiene dos vías. Uno, o menor prestación de servicio, y 93 millones de euros, os pongo un ejemplo, supone construir 14 colegios, por ejemplo, o supone, y mira que el centro de salud que tú traíste, Ana, que nosotros hicimos aquí en San Pedro de Alcántara, salió por unos 6 millones, ¿no? Calcularos. Supone hacer unos 12 centros de salud en Andalucía, 93 millones de euros, o nos privamos de esa prestación de servicio, o los no millonarios, que somos 99,9% de todos los andaluzas y andaluzas, seremos los que tenemos que pagar los 93 millones de euros, este año, el que viene, el otro, el otro y el otro. Y luego hay una falacia, una falsa, la justificación para que los más ricos paguen menos, y para que no silencien a la gran mayoría de Andalucía, que es decir que si se quita ese impuesto, van a venir más millonarios a Andalucía, y van a generar más ingresos vía IRPF, que, por cierto, también le van a bajar el IRPF a los más ricos. Y eso es totalmente mentira, porque si hacemos una regla de tres muy fácil, los 93 millonarios divididos, o noventa y tres, perdón, una regla de tres fácil, los 93 millones de euros, divididos los aproximadamente 16 o 18 mil millonarios, supone al año una media de ingresos por millonario en pago de impuestos de unos 4.500 euros. ¿Alguien piensa que un millonario o un multimillonario por 4.500 euros va a trasladar su casa, su familia y sus empresas de Madrid a Andalucía? ¿Alguien piensa que por 4.500 euros de media un millonario va a llevarse a sus familias, su patrimonio, sus empresas y todo lo que está relacionado con él en el día a día a Madrid para ahorrarse 4.500 euros? Eso es absurdo. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Esa es la justificación y la explicación para falsear, para blanquear lo que verdaderamente ha hecho Moreno Bonilla, que no es otra cosa que perdonarles los impuestos a los millonarios para que esos impuestos que hasta ahora pagaban los millonarios, monetariamente, lo terminen pagando el 99,9% de los andaluces y las andaluzas. Y si no lo pagamos en dinero, lo vamos a pagar en déficit de servicios. Y ya lo estamos viendo en Sanidad, dentro de muy poco lo veremos también en Educación y tristemente lo que no podemos permitir es dar pasos atrás después de tantas conquistas que se han llevado a cabo en esta tierra en los últimos 40 años. Y tras esto, tanto Elena como Ana, que no las he dejado hablar, Jerónimo y yo estamos a vuestra disposición. ¿Cuándo es el pleno de la Diputación? El mes que… La semana que viene. Hoy se debate en comisión y la semana que viene se refrenda, el miércoles que viene se refrenda en el pleno de la Diputación. Es una propuesta que va por dos vías. Por internet, creo que están las imágenes del proyecto. Podríamos proponer esa buena idea. Ya la he leído en la mente. Vamos a hacer un museo de los proyectos perdidos. Y así le podemos poner una plaza a Ángeles Muñoz Eterna. Ponemos directora del museo de los proyectos perdidos. Y podemos meter ahí el parque natural más grande de Europa, todo lo que hay. Tú puedes subirte a Marcella y explica cómo sería el museo, dónde lo hacemos. Para que quede bien, tenemos que hacer el museo en un edificio de esos que prometió y nunca se hizo, porque por eso es el museo. Hay, por ejemplo, la residencia de Mayore. En el auditorio más grande de Europa, en el Pinillo también, el helipuerto…